En el microcentro de Asunción, frente al Panteón de los Héroes, hace minutos nada más teníamos la presencia de una cantidad importante de manifestantes que ahora se están retirando. Están en contramano ahora, pero evidentemente van a elegir una ruta como para poder dirigirse al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre Eusebio Ayala. Y mira el dispositivo que se está preparando ahí, ya en los alrededores de la Justicia Electoral, vemos un vehículo de la Policía Nacional, un carro hidrante, posicionándose. Bueno, ahí está Alexia Aveiro, contigo, buenas tardes. Aníbal, alerta máxima en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la imagen que estamos observando vale más que mil palabras, refuerzos de la Policía Nacional, inclusive del Valleado de Seguridad, llegan en este preciso momento los antimotines. Y mira que nosotros estábamos en el primer piso del edificio Ñandutí del Tribunal Superior de Justicia Electoral participando del juzgamiento de las actas cuando las autoridades policiales van hasta arriba, nos advierten de que movamos los móviles. Comisario Lugo, ¿están reforzando la seguridad acá? Sí, estamos reforzando a partir de este momento porque tenemos información que están viniendo gente adelante al señor Payo Cuba, ¿verdad? A ver, tira a la gente que evite ese tramo, están cerrando ahora usted y allá. Así mismo, estamos cerrando el tramo que va hacia Asunción. El tramo que viene hacia Asunción vamos a tener a un liberado para tratar de hacer esta media calzada y que el tráfico sea un poco más fluido, ¿verdad? Comisario, personal suficiente, nadie va a incidentar ni violentar el custodio popular del voto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estamos realizando justamente, ¿verdad? El personal tenemos suficiente, inclusive para poder cubrir este lugar. Entonces, esperemos que esta gente nos venga a intentar incidentar, tenemos la fuerza necesaria para evitar eso, ¿verdad? ¿Ese es necesario la policía va a responder, Domisario? Así mismo, es lo que dice la Constitución Nacional, ¿verdad? Gracias, gracias. A las órdenes. Me mando esto, fíjate vos, Aníbal Mercedes, el refuerzo por parte de los agentes de la Policía Nacional. Los colectivos que vienen sobre Eusebio Ayala en dirección a Asunción pasan al siguiente carril. Lo que la policía va a evitar es que del carril de salida con dirección a San Lorenzo pasen al carril de entrada a Asunción porque eso, bueno, significaría que estén muy cerca de los accesos principales. Ahora está acompañando la comitiva una fila de vehículos muy importantes, de motociclistas principalmente, que se están desplazando hasta este punto en donde nos dicen, aparentemente, está la senadora electa, la esposa de Payo, la buscamos, nos decían que aparentemente ella no está queriendo conversar con los medios de comunicación, sin embargo, ahora veremos si ella termina recibiendo acá a sus adherentes, ya que allá, mira, desde hace rato, está estacionado un móvil que hace referencia a la campaña que hizo Payo Cubas, número 911, Seneida, senadora, lista tal, y bueno, la indicación, porque este es un móvil en el cual suele trasladarse también el ex candidato a presidente de la República Paraguayo, Cubas, quien se encuentra en Ciudad del Este, pero, bueno, sus adherentes, sus seguidores se encuentran acá, la esposa, la senadora electa, está en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y acá se está reforzando la seguridad. Bueno, y de hecho que la lluvia tampoco los ataja, porque estaban frente al Panteón de los Héroes, bajo una intensa lluvia y la manifestación continuaba. Allí vemos el cielo también bastante cubierto sobre Eusebio Ayala. Y mira que vienen, mira Mercedes, que vienen más policías y vienen más vallados, más cercos de seguridad. Bueno, alerta máxima acá en el TSJ. Bueno, ojalá que no pase nada, ojalá que simplemente sea una manifestación, movilización tranquila, como tiene que ser. Claro, en todo su derecho, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y que sean los juzgados electorales los que finalmente determinen qué es lo que pasó. Si hubo unos fraudes, que en casos puntuales y de este lo que están hablando, los seguidores de Paraguayo, Cubas. Entonces, Alexis, por último, reiterame, Yolanda Paredes estaría ¿dónde? ¿Allí donde vos te encontrás o ella está con el grupo frente al Panteón? Ella estaría, porque yo no la vi, solo me contaron. Acá me dicen que está en el área de juzgamiento de actas. Yo vengo de ahí, yo no la vi. Todavía no empezó el juzgamiento de las actas. Y de hecho, el momento por el que se transita ahora, que es el de recibir y procesar esas puertas cerradas. Los candidatos no pueden participar de esta etapa. Ni siquiera los candidatos, solamente sus apoderados. Sí, claro. Eso cuando se abre esa etapa reciente. Con respecto al juzgamiento, en la sala de cómputos provisorios del Tribunal Electoral de la Capital, inició el juzgamiento de actas que corresponden a Capital. En cabeza del procedimiento, el presidente del Tribunal Electoral de la Capital de la Primera Sala, el doctor Hermes Medina, acompañado de la doctora Lidia Rojas y la doctora Miriam González. Y esta actividad se desarrolla y nosotros fuimos hasta arriba para ver si teníamos acceso a gente que pudiera conversar con nosotros. La última conferencia de prensa fue en horas de la mañana. No había gente que hable con respecto a este trabajo en específico. Y más bien, estamos muy atentos a que Yolanda Paredes salga y se reúna con los adherentes acá del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ok. Reiteramos entonces. ¿Ya empezó el juzgamiento de actas en Central y Capital? Sí. Cómputos provisorios del Tribunal Electoral de la Capital y Central. El inicio del juzgamiento que corresponde a Capital encabeza el procedimiento del doctor Hermes Medina. ¿Dónde van a poner estas vallas, Alexis? ¿Van a cerrar a Eusebio Ayala? Mira que allá, y voy a llegar un poco ahí para acompañar el trabajo acá de la policía. El primer cerco perimetral es el que está básicamente compuesto por los agentes de la Policía Nacional, los antidisturbios. El otro es el que acaban de colocar frente al área siniestrada del TSJE. Acá está el edificio y acá está el cerco de seguridad. No hay una calle acá, ¿eh? Sí. Por eso no uso como referencia el nombre de una calle, entonces para que la gente tenga en cuenta esto. Entonces viene, ingresa en este punto al carril de salida, se forma una fila de ingresos y de salidas sobre un mismo carril. Y mira que ya se está formando acá también un cuello de botella. Y el vallado y el desvío de los vehículos es para que los manifestantes puedan quedarse sobre esa calzada frente mismo al Tribunal Electoral. Sí, mira, lo están colocando de tal manera que ellos no avancen sobre este carril, Mercedes, sobre este. Acá... Ese carril es de entrada a Asunción, ¿eh? Sí, de entrada a Asunción. Pero... El carril de salida ahora se convierte en carril de entrada y salida. Alec, sí, pero tendrán que cerrar porque tendrán que cerrar todo, en todo caso, porque... ¿Qué es todo? ¿Por qué decir? No, y cortar la avenida, literalmente. Voy a choferes. Voy a choferes. Porque fíjate... Y allá también, en el semáforo... ¿Cuántas vallas le va a consumir, así como están posicionando las vallas? No, para mí que las vallas es para cortar todo el carril de acceso, a ambos lados. No, no, a eso yo me refiero, a ambos lados. Porque ¿cuántas vallas le va a insumir, por ejemplo, el término redundante, vallar todo? La extensión de la fachada de la justicia electoral, por ejemplo. Lo más rápido es, literalmente, ya cortar. ¿Comisario? ¿Comisario? ¿Ambos carriles van a cerrarse? No, vamos solamente para darle agilización al tránsito y darle, ver a ver, el derecho a las personas al libre tránsito. Entonces, vamos a cerrar solamente el carril que viene de San Lorenzo hacia Asunción. Acá donde estamos parados, ¿podrán acceder e ingresar los manifestantes? No, acá no. ¿Dónde van a manifestarse? Y en la otra acera vamos a tratar de hacerle correr que estén detrás del vallado perímetro. ¿Ustedes en la vía comisario? Sí, pero bueno, vamos a tratar de realizar la mejor manera. ¿Dónde ahora están los autos? ¿Ahí van a poder hacer los manifestantes? ¿Dónde debían? Así mismo es, así mismo es, estamos esperando orden de por ahí, si es que se ordena, habrá los superiores ordena, entonces vamos a dejar detrás ya de Euseba Ayala y choferes y luego esto de paseo temetario. Claro, entonces no se descarta, comisario, que se cierre ya sobre choferes para evitar loca. Así mismo es, eso es, estamos esperando orden de por ahí. ¿No es peligroso, Alexis, que le dejen a los conductores circular entre el TSJ y los manifestantes? Porque vimos, están explotando 3x3, ¿verdad? ¿Mercedes? No es peligroso, ¿só? Mercedes, vos sabés que yo tengo la percepción, y esta es una opinión particular mía, pero bueno, en base a la experiencia, esto se va a cerrar en breve. Ah, van a cerrar todo, sí. Ah, van a cerrar todo. Sí, esto van a cerrar, por eso me decía el comisario Lugo, estamos esperando órdenes. Y sí, evidentemente la orden va a ser de que se cierre el tránsito acá, porque será exponer a los conductores, porque es muy buena también la percepción que tenés. Imagínate, se manifiestan acá y bueno, están expuestos los conductores, a los petardos y a la agresividad de algunos. Sí. Bueno, ¿a qué hora se calcula que estarían llegando? Bueno, todavía no salieron, mira, acá a la derecha tenemos imagen de lo que pasa frente al bandedón de los héroes. Esa es de archivo todavía. ¿Ya salieron ahí? Sí, ya salieron, ya están marchando. Bueno, van a llegar en cualquier momento, hay que acelerar el proceso. En cualquier momento, hay que acelerar el proceso. Hay que acelerar el proceso y quedamos muy atentos. Yo creo que cuando estén muy cerca, se procede al cierre. Es más, no van a permitir que dejen ingresar acá. Y si acceden, bueno, hay un alto riesgo de encontronación. ¿Cómo es el desdío en ese caso? Alexis. Ahí se está acercando un jefe de policía hacia vos. Se está dirigiendo por el medio de la avenida. ¿Y de la autoría? ¿Cruza donde quieres? ¿Qué fe de policía de la escena, chupé? ¿Estás acercado, pues? Supongo que está corriendo. Ayúdame a ganar, porque te di la policía de la avenida. No, está avanzando hacia vos. Sí. No, te cruzó. Te pasó nomás a su lado. O arriba o, Alexis. Allá, de hacia aviadores. No, choferes, perdón. ¿Aviadores? Choferes. Choferes. Arriba. ¿Choferes? ¿Choferes, eh? No. Arriba. Sí, choferes. Sí, esa más, esa más, esa más. Voy a acercarme él. Sí, esa más. En choferes se tiene que cerrar. Ahí se... En choferes se cierra. Ahí si vos querés salir por el uso de Ayala, ¿cuál es tu opción? Si girás a la derecha, ¿cuál es la izquierda? No, es sin salida. Si girás a la izquierda, ¿cuál es la derecha? No, es sin salida. No, pues tenés que venir, si girás en choferes, saliendo de Asunción. ¿Saliendo de Asunción? Girás en choferes y tienes que ir de como 5 o 6 cuadras. Muchísimo. 5 o 6 cuadras, para que te lleve a una calle que te lleva hacia la terminal. ¿Hacia San Martín? ¿El y el trabajador? Sí, San Martín, sí. ¿Comisario, están reforzando la seguridad acá? Sí, estamos reforzando el problema de motivo que hay un grupo de personas que están realizando manifestaciones, se están dirigiendo a estos lados y vamos a probar que no haya incidentes. La idea sería no permitirles el acceso hasta esta zona, ¿se les va a permitir llegar hasta cierto punto, comisario? Hasta ahí, hasta el lugar del bloqueo se no les va a permitir. Sí, hasta la choferes y para que ellos puedan realizar su actividad ahí, hasta el efecto. ¿Comisario, se van a manifestar allá donde está el súper más o menos? Sí, en ese efecto. ¿En ese efecto? Sí, sí. ¿Y no se les va a permitir decir que hay un conacto de violencia en la policía? Tendrán que responder evidentemente el comisario. Y vamos a probar la situación en que se presenta. ¿El diálogo y después la fuerza? Naturalmente. ¿Van a reforzar más presencia policial? La fuerza sería el último ratio. ¿Y presencia policial es importante? ¿Van a reforzar más o con esto ya es suficiente? Está viniendo más personal el apoyo que va a reforzar más el área. ¿Está ético, operativo? Preventivo y está ético también. ¿A qué? ¿Cómo te llamó Capu? Ya están llegando. Bueno. Comisario, le dejamos trabajar. Está, gracias. Bueno, vos sabés que la gente que pasa y le da su apoyo, no sé si escucharon eso. Antimotines es lo que no. Ya se pone hostil, ¿eh? Ya hay un grupo. ¿Ya hay un grupo de antimotines? Sí, ya hay un grupo antidisturbios. No, ya hay, ya hay. Están los antidisturbios que fueron los primeros en llegar cuando iniciábamos el contacto Mercedes. Ah, cierto, en el camión. Sí se instalaron ahí frente al acceso principal al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y allá, ahí están. Maestro de Bocafú, Alex. De que ya hay infiltrados, ya hay infiltrados, ¿sí? Están cerrando, ¿sí? Esos vehículos que están parados allí en la bandera. Están cerrando ahora todos los accesos. Son de funcionarios, porque... Apoderados, todo. Pero estaría bueno hacer circular esos vehículos para que fluyan un poco más rápido el tránsito ahí a esta hora. No, pero es al final... Mercedes, ahora llegó la orden de cerrar ya ambos carriles. Ahora, en este instante. O sea, se va a dejar fluir quienes todavía estén acá sobre el carril y después ya se cierran choferes y después ya se cierran ya frente al lugar del edificio siniestrado. Los que están estacionados, los que están estacionados, como el bus, como el bus, por ejemplo, va a parar. Señor Juan Villala también, sobre la franja peatonal, no, hay que estacionar. Ya que estamos. Claro, los que están allá y son funcionarios y gente que está siguiendo de cerca el juzgamiento de las actas. Porque hay muchísima gente todavía dentro del edificio del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, inclusive lo veíamos a los apoderados generales del Partido Colorado, doctor Huildo Almirón, a Ocampos y a otros referentes, estar acá muy, muy cercanos al conteo de todas las actas. Y entonces, a lo que voy nomás, ¿por qué hay muchos vehículos estacionados acá sobre la avenida Eusebio Ayala? Porque hay gente que está adentro y evidentemente el estacionamiento no da abasto y solo se permite el acceso a los funcionarios que tienen acceso al estacionamiento y quienes no pudieron hacerlo, lo hicieron ahí sobre la calle, sobre esa arteria que le estamos mostrando. Apenas llegue el primer manifestante, queremos conocer más detalles de cuál es la denuncia en concreto con relación a los votos que ellos creen no están siendo contabilizados o por lo menos consideran que no figuran en el resultado final. ¿Qué pasa con los votos en el Alto Paraná? Y ahí está el desvío. Vamos pleno con eso. ¿Qué desvío es ese? Este es choferes, choferes de Eusebio Ayala. Ahí ya están subiendo por choferes. No, están subiendo por médicos. Sí, sí, por médicos. De ahí hacia abajo es choferes y ahí hacia arriba es médicos del chat. Sí, ahí están subiendo. Ustedes me hablan de una imagen que no es la mía, ¿no? No, no, es la tuya. Es otra imagen que estamos compartiendo del desvío que se está haciendo ahí a 50 metros aproximadamente de donde vos te estás encontrando, allí donde se venden las empanadas tan ricas. Imagínate lo que están esperando en esa parada del colectivo. No va a llegar nunca al colectivo, ya está desviando ahí a la derecha, ¿me entiendes? Tienen que venir hasta ese punto para tomar el bus. Avisale nomás ya, Alex, si no va a pasar más el bus ahí. No, 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 ya... Oye, vos, tú más apé mercedes, ya están cerrando. Acá por lo menos sobre el carril. Acá, bueno, ahora sí, confirmamos oficialmente. La avenida Eusebio Ayala, frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a partir de ahora ya no está permitido el tránsito. Es decir, la gente, el conductor que va con dirección de Asunción debe hacer este desvío que le está mostrando a Derlis Mereles. Si tuviste un día tranquilo... Voy a confirmar el nombre de la calle para ser preciso. Sí, si tuviste un día tranquilo, si quisiste descansar hoy, te fuiste a la casa de la familia, comí un asadito, feriado nacional, día del trabajador, estás retornando. Así está el tránsito sobre Eusebio Ayala. Acá entran, mira, es un empedrado Mercedes, y es la calle Juan Porta Melgarejo. Ahí va, ahí la calle, ¿eh? Sí, esa calle es conocida justamente por eso, y ahí. Ahí hay un poquito de capa fáltica, y después ya queda un desastre. Y lo que pasa es que se nota la pendiente que hay un desastre colectivo. El rabo al arrastra todo sube. Sí. No llueve ahora, ¿verdad? No, no llueve, se está abriendo. Se está abriendo. Se está abriendo el cielo, el techo, pero es lo que se está cerrando aquí en la calle, ¿eh? Sí. Mientras se abre el cielo, se despeja, se cierra la calle. Ay, qué poéticos estamos hoy, qué poéticos. ¿Lleva otra gota de lluvia? No, 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 yo pensaba, y como decían ustedes, que iba a hacer una jornada muy tranquila, pero... ¿Qué tuta y nada? Michael Ambo capó, Alexia, ya... Porque supuestamente los fallitos están marchando. A ver, son seguidores de fallo aparentemente. Ya que se van a retirar los vehículos ahí, frente al TSJ, no quieren arriesgar. Sí, claro que no. Están... Claro que no. Están retirando los vehículos, sí. A ver... Sí, bueno. Lo que era una jornada tranquila. Ustedes son... ¿De fallo? ¿Manifestando? ¿Estamos en vivo? Sí. A ver... El candidato a senador... Sergio Lovera. Sergio Lovera. ¿Qué edad? Vamos a llegar a Sergio Lovera. Yo pensaba que era gente que estaba esperando el FU acá. Sergio. Mario. El día... Buena, buena, buena. Sergio. Bueno, está manifestándose. ¿Qué es lo que puntualmente está reclamando? Bueno, nosotros ya venimos con nuestra evidencia, ¿verdad? Eh... Nosotros desacreditamos esto. Eh... Tenemos ya las evidencias. Estamos... Estamos tratando de... De ingresar a la justicia electoral para presentar nuestra evidencia. ¿Tenés la evidencia? Tenemos... Específicamente nosotros tenemos Roque Alonso. Tenemos una escuela donde una familia, toda una familia, en una mesa votaron 50 personas. ¿Una mesa? En una mesa. ¿Qué colegio? Familiares. ¿El colegio? San Jorge. San Jorge. El Mario San Jorge. Sí, sí. Y solamente aparecieron creo que 20 personas. 15 a 20 personas que votaron por... No toda la familia. No, no, no toda la familia. Entonces, hablamos, las 50 personas van a venir a testificar en la justicia electoral. ¿Esas 50 personas iban a votar por Payo? Esas 50 personas iban a votar por Chilaber. Nosotros somos de otro movimiento. Ajá. Pero nosotros venimos... Nosotros venimos a apoyar la causa de Payo. La Chilaber y Payo están juntos ahora en esta causa. Yo no sé Chilaber. Yo no sé Chilaber. Yo no... Por lo menos usted... Yo no puedo contar con Chilaber. Hay que hacerle reportaje a Chilaber, que es nuestro candidato. Pero yo personalmente, economista, ser que lo vea a Cañete, nosotros vamos a trabajar con esta evidencia y vamos a pedir un amparo judicial a los efectos de acceder. Porque yo tuve muchos votos y terminé con, no sé, 100, 200, por decirte de... ¿Robaron tus votos? A mí me robaron. A nosotros nos robaron todos los votos. Entonces vamos a pedir un amparo judicial. Mañana vamos a trabajar ya con un equipo de abogados a los efectos que nuestros abogados y un experto en informática acceda a la justicia electoral. Gracias. A la Oren, a la Oren, a la Oren. Ellos son del movimiento de Chilaber. Y la denuncia que traen es sobre una situación... Aníbal, 50 personas, miembros de una familia, votaron en una sola mesa a favor de un candidato. Una vez que se hace el conteo de los votos... ¿50 miembros de una familia? No, 50 miembros de una familia votaron todos por un mismo candidato en una misma mesa. Pero cuando se hizo el conteo de esos votos, aparecen 25 votos nomás a favor de ese candidato. ¿Y cómo si entre 50 se fueron a votar? Eso es lo que explicaba el señor Lobera Cañete, ¿verdad? Está aquí vivir, 50 lo mismo. Eso mismo, eso mismo aplicaba. Esa es la prueba, Colegio San Jorge. Y es un colegio electoral bien identificado y dice que traen las pruebas y que esas personas van a testificar. O sea que traen la evidencia de que... No, y las 50 se están yendo, dice, al TSJ. Es las 50 personas que votaron en esa mesa por ese candidato y no figuran todos los votos. Y mira que estos no son seguidores de Payo, son seguidores de Chilaber. Pero apoyan la causa de Payo porque dicen que también se sienten estafados. Están robados porque le robaron los votos. Bueno. Estaban mostrando imágenes a Leisi de cómo la gente se está trasladando. Tenemos imágenes de cómo está Ciudad del Este de Erlis. Enseguida vamos a mostrar también cómo está. En Ciudad del Este estaban cerrando, abriendo el paso de la ruta a la altura del kilómetro 10 en Ciudad del Este. A Leisi ya están a la altura del Ministerio de Salud. ¿Es lento? Sí, no, es trancolento. Bueno, Petirosi. Sí, Petirosi. Arriba ahí, güey. Están arribando. Pero vienen de línea recta. Sí, derecho unir, güey. Sí, derecho usted. Pero tienen que pasar todo el mercado todavía. Van a pasar todo el mercado 4, Rodríguez de Francia. Sí, Petirosi. Sí, después empalman la causa. Ya le vienen derecho. Están como a 3 kilómetros. Y hay que tener en cuenta que algunos se están caminando, Alexis. No todos están a bordo de vehículos motorizados. Algunos se están caminando. Es un tramo bastante largo. Evidentemente va a llegar el atardecer. Ya va a ser de noche para cuando estén ahí frente al tribunal electoral. Están enviando a la gente, están enviando videos ya también. Sí. De cómo.